Los moradores del sitio Palenque se encuentran preocupados por la falta de mantenimiento de la vía que conduce a este lugar y otras zonas agrícolas ganaderas, que no pueden sacar sus productos para la venta por lo desastrosa que está la vía. El ingeniero Luis Valencia, en representación de los moradores, realizó un pedido formal al prefecto de Loro para que realice el asfaltado. El pedido hacia las autoridades provinciales que se nos ayude con la carretera, porque estamos completamente mal en lo que se refiere al asfaltado. Realmente hemos hecho muchos pedidos, en muchas ocasiones, hacia el señor prefecto. Nos hemos apoyado también por nuestro alcalde, pero no ha estado funcionando. Algún rato se logró un pedido o un acierto que tuvimos, que nos dio el prefecto La Sumilla para lastrar desde el Campo Real hasta la Loma de Franco. Todo este trabajo no se ha realizado, más que un 40%, y realmente estamos muy preocupados y muy molestos por la actitud negligente de las autoridades, en este caso del señor director. Hemos hablado en varias oportunidades y él indica que tiene el equipo dañado, que no sabe qué hacer y que esperaba que llegue un equipo nuevo para podernos ayudar. Pero ya nos cansamos de esto y nosotros estamos reuniéndonos para tomar medidas de hecho y ver qué es lo que realmente hacemos, porque ya la gente se ha cansado de todo este ofrecimiento que realmente no tiene sentido. A nosotros nos han abandonado de una forma increíble, porque sabemos que somos parte de la ciudadanía, sabemos que somos parte de la comunidad, y nosotros estamos aportando con nuestros impuestos, cumpliendo con nuestros deberes como ciudadanos, y somos votos también, pero la preocupación es que no nos toman en cuenta. El señor Gerardo Aguirre se unió al pedido indicando que además es un sector turístico que se encuentra desatendido por las autoridades de turno. Estamos con el carretero sumamente abandonado por intermedio de la prefectura, y siendo una vía tan transitable como es agrícola, ganadera, de aquí va naranjo, nudillo, este, arriba, ¿cómo es?, dumarí, donde ahí se pierde cualquier cantidad de leche, la sacan en queso por no tener la vía, si no todos los días salir esa leche para el pueblo. Y así los animales todos no pueden salir, el ganado al menos, el artismo, todo eso se pierde. Respecto al turismo tenemos aquí, que es el sector de la escuela, arriba donde el señor es Escalante y Campo Real, que son tres partes turísticas, y todas están abandonadas. Mi petición es que también le den realce al turismo y también el carretero que tiene que ser acabado con el asfalto. Un angosto puente que está próximo a caerse por la Betustés y falta de mantenimiento puede dejar aislada a esta intensa zona. Gracias por ver el video.